Algo que obviamente a él ayudó mucho en su carrera, es como que estén hablando de tu familia, como que estén hablando de alguien que en algún momento te ayudó mucho. Entonces entiendo los comentarios de La Roca, espero él vea la entrevista que tuvimos y después de eso vuelva a hacer los comentarios. Lo que me parece cosas que no van ahí es como que me hubiera gustado estar aquí para decirle un par de cosas, no tengo pelos de la lengua. ¿Tú la enfrentarías a La Roca si él hubiese estado en el momento que fuiste invitado al programa? Porque él es animador de ese espacio, pero ese día no fue. Yo fui esperando que esté él, esperando que esté Roger. Roger ese día estuvo mal, entonces estaba un poquito mal de salud. Entonces él tampoco pudo responderme ni conversar mucho conmigo, no se sentía muy bien. Entonces a la final terminé hablando con el otro chico, Christian, que no trabajaba en televisión. Entonces hubiera de hecho preferido hablar con los otros dos que justo ese día, no sé, coincidió que no está.